¿Qué es el servicio de telecomunicaciones? Pero hay una buena noticia, o eso parece. A partir del próximo año, las empresas de telefonía móvil estarán obligadas a aumentar la calidad en su servicio. Recientemente, el IFT aprobó los lineamientos que establecen parámetros de calidad que se deberán cumplir en los servicios de voz, mensajes de texto y datos, así como valores de cumplimiento obligatorio para los casos de llamadas interrumpidas, llamadas y mensajes de texto fallidos. Las empresas del servicio móvil deberán presentar mapas de cobertura al instituto, mismo que éste pondrá a disposición de los usuarios para fines comparativos e informativos. Enhorabuena por estas condiciones encaminadas a la mejora de los servicios. Solo hay que esperar que no sean llamados a misa.